Hola Yo creo que hay actos que más de lo que significa la inauguración justicia, como bien decía el ministro, lo que vienen a escenificar es el compromiso y el compromiso con una I. Y aquí está la administración del Estado, aquí están las administraciones locales, y está la administración autonómica comprometidos con la reconstrucción de la isla de La Paz. Quiero también aprovechar y saludar a Nemesio, que está por ahí detrás, que tanto trabajo también hizo en la evolución del volcán, y que yo creo que se le ha quedado un trocito suyo aquí, en la isla, muy unido. Porque fueron momentos difíciles, hay que recordarlo, fueron momentos complicados, de miedo, de gente que tenía que decidir qué dejar en su casa, sin llevarse los papeles, las escrituras o los recuerdos de toda la vida. Y hay que recordar en estos actos que hay gente que todavía no puede ir a visitar a sus fallecidos, porque el volcán sepultó en el semifero. Y todo ese dolor, toda esa frustración, se merece no solo la atención, el compromiso y el respeto de las instituciones, sino, como bien ha dicho el ministro, el trabajo conjunto. Conjunto, porque al final la emergencia en La Palma continúa. Bueno, nosotros vamos y venimos, algunos por razones porcionales podemos ir más o menos, pero los alcaldes, la consejera que es de aquí de La Palma, el presidente Camilo está aquí en el día a día. Y hay que lidiar, como hay que el delegado, que está menos, porque es de sus obligaciones, pero también es de la isla de La Palma. Hay que lidiar con todo ese sufrimiento y con toda esa frustración. Y desgraciadamente, porque los tiempos administrativos son los que son, no conseguimos llegar con la velocidad y la celeridad que nos gustaría. Pero lo que tienen que saber las palmeras y los palmeros es que las administraciones públicas están comprometidas con la reconstrucción de la isla. Hoy es un ejemplo con el convenio que firmamos aquí, pero vamos a comenzar a pagar esos 150 millones de euros, los 100 millones que estaban en los presupuestos generales del Estado, que tendrán que venir los nuevos 100 millones que están en este presupuesto, porque están prorrogados, y tendrán que venir los de 25, y la comunidad autónoma pondrán los 50, porque es de justicia, y es el compromiso que todos adquirimos con la isla, de recuperarla y volverla a su Estado original antes de la erupción del buscán. Y hoy le quiero agradecer a la Administración del Estado y el compromiso del Ministro, estando aquí ratificando ese compromiso del Estado con la isla, por supuesto, de la corporación autonómica que yo tengo el honor de presidir, con Pablo Rodríguez y con Leidy, pero por supuesto que el presidente del cabildo, el presidente de la isla, aquí presente Sergio, y con los alcaldes, en este caso de Villanos y de Tazacón. Así que, querido delegado, querido comisionado, yo creo que hoy es un día en el que el mensaje va mucho más allá de la firma del convenio que hemos hecho. El mensaje es que la paz tiene futuro, y que todas las Administraciones estamos unidas en ese compromiso de reconstrucción de la isla. Muchas gracias. Es muy importante poner en valor los logros que tenemos conjuntos como país, y este, desde luego, no es un logro menor, como seguramente podremos analizar. Hace un mes y medio dije que volvería a Canarias, a Palma, por eso les agradezco que me acompañen hoy en esta visita a la carretera que hemos construido para volver a conectar Tazacorte y Puerto Naos, tras la erupción volcánica que puso a esta isla en el foco planetario durante el año 2021. Ha sido un reto sin precedentes, esto es así, tengo que decirlo, hay que subrayarlo, porque se declaró de emergencia la ejecución de los casi cuatro kilómetros de carretera convencional con los que había que conectar ambas poblaciones, inmediatamente se inició el trabajo. La carretera ha sido ejecutada sobre lava, aún sin enfriar completamente, ya que las obras comenzaron tan solo tres meses después de que terminase la formación de la colada de lava. Para que entendamos la magnitud del reto al que hubo que enfrentarse, más del 60% del tramo de esta carretera discurre sobre un espesor medio de 12 metros de colada volcánica, lo que ha supuesto un desafío técnico sin precedentes. Y lo ha sido tanto por la dificultad de su ejecución, que ha requerido la monitorización de la temperatura continua de la lava a detección de tubos lábicos mediante el uso de georradares, como por el tiempo récord empleado para hacer la carretera, que ha sido exclusivamente de 14 meses. En 14 meses se ha hecho una carretera de estas características. Que no hay nadie en el mundo que haya logrado hacer esto. Los americanos lo intentaron en las faldas del volcán Quilauea y la carretera se derritió. Eso no ha sucedido en la isla de La Palma. Por eso no puedo dejar de felicitar a las personas de la Dirección General de Carreteras, hoy aquí presente, a través de su director general del Ministerio, de todas las empresas privadas participantes. Tragados, en la construcción, y aquí también representada, o Ramos en el proyecto, y Valorest en las asistencias técnicas. Ellos y Echa, ellas han hecho posible que Tazacorte y Puerto Neos vuelvan a estar conectados, pero también han hecho posible que es que la ingeniería y la obra pública española sienten un precedente que sin duda será estudiado y probablemente tendrá que ser limitado en otras partes del mundo. Para ello ya hemos aprobado la segunda información pública de las parcelas afectadas por la colada. La primera fue de las no afectadas y acabamos de firmar el convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias para poner a su disposición, esto es lo que acabamos de hacer en este momento, la carretera en cuestión. Algo que es así de facto desde su recepción, es decir, estamos ante una inauguración ficticia, pero hoy, desde luego, ya materialmente, al amparo del Real Decreto por el que movilizamos la ayuda a La Palma tras la erupción volcánica, esa entrega de la carretera tiene plena apertura jurídica. Durante la construcción de esta carretera se han reutilizado los materiales de la erupción, algo verdaderamente importante, todo un reto. Se han movilizado medios y maquinaria necesaria para avanzar al mayor ritmo posible, acabarla cuanto antes, aunque para ello hubiera que desplazarlos desde la península, como sucedió con todos los materiales, por ejemplo, para la construcción del viaducto, las barreras de seguridad o los elementos de señalización, incluyendo el equipo de personas para la instalación de la señalización. Unas barreras de seguridad, por cierto, que llaman la atención porque se integran con el entorno magníficamente. Se han elegido materiales como la madera, en fin, es algo verdaderamente peculiar. En definitiva, el ministerio que dirijo va a terminar desembolsando 40 millones para garantizar esta construcción, la continuidad viaria en el oeste de la isla de La Palma, 36,5 millones de inversión total, a la que ahora sumaremos unos 4,5 millones aproximadamente despropiaciones que vamos a realizar y, como les comentaba, ya estamos en esa fase de la segunda información pública. También tenemos pendiente de suscribir con el Gobierno Canario la tercera venda del convenio de carreteras. Acabamos prácticamente de recibir hace dos semanas las previsiones de ejecución por parte del Gobierno Canario y estamos en contacto y colaboración para continuar avanzando una vez tengamos las fichas técnicas de las actuaciones. Y en este punto, permítanme que afirme con rotundidad que nadie puede poner en duda nuestra voluntad de cumplirlo, pues desde el año 2018 hemos abonado 1.124 millones de euros para carreteras en Canarias, el 43% de lo abonado por el Estado desde el año 2006 para un total de 2.619 millones. 43% en un periodo de seis años. Esto quiere decir que este último periodo ha sido bueno y que otros igual no lo han sido tanto, pero en fin, no seré yo quien alimente hoy ningún tipo de polémica. A este respecto sí que me gustaría incidir en algo. Creo que es preciso aumentar la eficacia de los recursos que en cada ejercicio ponemos a disposición, no solo del Gobierno Canario, sino también de los cabildos, insulares y de los ayuntamientos para que puedan realizar actuaciones que en algunos casos adolecen de una cierta baja ejecución. Para ello, conjuntamente, las tres administraciones, los tres niveles administrativos, o cuatro, tenemos que hacer un ejercicio de realismo sobre la situación técnica y administrativa de cada proyecto para que ajustemos mejor lo presupuestado y lo ejecutado y podamos así elevar la ejecución presupuestaria al nivel que nos gustaría, porque ello, sin duda, va a redundar en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Gracias.